¿Qué pasa compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que se encuentren bastante genial y en esta ocasión me encuentro de cuenta nueva con todos ustedes y vamos a estar hablando acerca de la tienda semanal de todos los artículos que han salido y todas las modificaciones que vamos a encontrar tras finalizar esta operación número 4 porque recordemos que ya estamos a una o dos semanas de que finalice esta operación y obviamente va a ser nuestra última oportunidad para que nosotros recapitulemos, para que nosotros compremos todos estos artículos que están habilitados con Gear Coins ya que en esta ocasión vamos a especificar algunos detalles que The Coalition nos ha proporcionado en el último vlog pero bueno compañeros vamos a empezar hablando acerca de todos los artículos que se van a ir de la tienda cuáles son estos artículos que se van a ir de momento en la tienda semanal y ya no vamos a poder comprarlos así que bueno compañeros rápidamente vamos a empezar a aclarar, recordemos que en este nuevo sistema al entrar en este nuevo sistema que beneficiaron mucho a los jugadores recordemos que encontramos tres tipos de artículos que son los artículos nuevos que estos artículos están catalogados, todos los artículos nuevos que salieron a lo largo de cada semana estos son los artículos nuevos que bueno estos son los que pasaron al apartado de la operación número 4 es decir que no se iban pues solamente tenemos los artículos esenciales que son los artículos que nunca se movieron desde que entró este nuevo sistema ahí estaban y de hecho todavía los podemos interactuar y estos son los artículos tanto personajes, marcas, estandartes, bueno estos son los artículos esenciales y finalmente tenemos los artículos destacados, son todos aquellos artículos que ya habían salido anteriormente en el antiguo sistema, en el antiguo sistema en las tres primeras operaciones pero en esta ocasión regresaron con moneda gratuita para que también nosotros lo podamos recapitular así que bueno compañeros aquí vamos a empezar a hablar acerca de los artículos de operación número 4 que prácticamente son todos los artículos nuevos que salieron y es muy importante que ustedes comprendan esto porque aquí nos han mencionado que cuando culmine la operación número 4 el último día de la operación número 4 y caiga la actualización de la quinta temporada de contenido todos estos artículos se van a ir de la tienda y ya no los vamos a poder obtener esto no quiere decir que se van a ir para siempre me imagino que estos artículos tal vez vuelvan en un futuro o tal vez no vuelvan lo más seguro es que si vuelvan no es como que los quiten para siempre pero bueno de momento nosotros tenemos la oportunidad de entrar y poder comprar todo aquel artículo que nos llame la atención pero tras al entrar en esta actualización o a la quinta operación de contenido ya no lo vamos a poder comprar así que bueno compañeros ese es el primer aviso que nos han dado en este blog semanal que todo esto se va a ir y bueno esto también es lógico porque cuando entra la operación número 5 esta sección que dice operación número 4 esta sección que conocemos ya no va a decir operación número 4 sino va a decir operación número 5 y ahora si todos los artículos nuevos que salgan a partir de la operación número 5 son los que se van a guardar y va a ser la misma temática van a salir una semana y para la segunda semana van a habilitarlos con gearcoins y van a pasar a este apartado a este apartado como de permanentes pero en realidad va a ser todo lo que dure la quinta operación así que bueno compañeros mucho ojito porque todos los artículos se van a ir y bueno aquí nos han mencionado o ya nos han dicho cuáles son los artículos que se quedan de todos los artículos nuevos que salieron en esta operación número 4 nos han mencionado que solamente dos o solamente dos secciones se van a quedar en el apartado de permanentes y en esta ocasión nos han mencionado que los skins de distrito estos skins se van a quedar en el apartado de permanentes es decir que estos va a ser una excepción que se van a estar quedando y van a pasar al apartado de esenciales que bueno son los esenciales los artículos que nunca se van de la tienda digamos que estos skins se van a quedar pero de ahí en fuera todo lo demás se va a ir también excepto también tenemos otra excepción que van a ser todas las marcas todas las marcas también nuevas que salieron a lo largo de la operación número 4 también se van a quedar me parece que es un total de 6 marcas estas 6 marcas nuevas que también salieron a lo largo de esta operación número 4 también se van a quedar junto con los skins de distrito de ahí en fuera todo todo absolutamente todas las demás variantes y las demás skins se van a ir de este apartado y para que regresen pues hasta el momento no tenemos una fecha específica de cuando van a regresar y bueno de tenerlos ahorita públicos y ya directamente con Yercoins lo ideal es que nosotros aprovechemos para poder comprar lo que nosotros queramos y bueno yo les recomiendo que aprovechen porque tenemos muchas variantes bastante geniales como por ejemplo como por ejemplo la variante de Paduk la variante de Dom también por ahí tenemos las últimas variantes que apenas sacaron que son los oficiales de los URI también están bastante geniales todavía no los tenemos actualmente pero bueno en la última semana de esta operación ya van a estar con Yercoins tenemos muchos skins que también están bastante geniales así que bueno yo les recomiendo que si ustedes no tienen muchos Yercoins no tienen una cantidad grande de Yercoins pues solamente compren lo que realmente les gusta y si ustedes tienen la oportunidad de tener Yercoins o Yerro pues no compren lo que más les llame la atención pero bueno en dado caso de que no tengan pues yo les recomiendo que pues compren lo que realmente está bastante genial porque no se sabe hasta cuándo va a regresar bueno compañeros esto es el apartado de operación número 4 esto se va a ir y bueno también vamos a pasar al apartado de esenciales y destacados el de destacados va a seguir siendo la misma temática puesto que aún faltan muchos diseños de armas y muchos personajes que todavía no salen y van a salir ya están programados para que salgan por ejemplo todos los diseños Invernal también tenemos al francotirador Invernal al verde Invernal todavía no salen y obviamente van a estar saliendo todavía esta temática de destacados va a salir cada semana y también en destacados aquí vamos a aclarar algo rápido que bueno yo les recomiendo o bueno lo que ustedes debieron haber hecho es que en el apartado de destacados ustedes lo debieron de haber comprado porque de igual forma este apartado de destacados no se sabe si va a volver porque ya es la segunda oportunidad en dado caso de que te faltó y la mejor parte es que era gratis con Gear Coins ahí lo correcto sería que deberías de aprovechar ya que por poner un ejemplo los skins de Team Metal que ahorita ya nadie los recuerda ya nadie los quiere por toda la variedad que ya tenemos pero en su momento todos lo querían y fue una de las primeras tiendas destacadas y bueno estas tiendas solamente están una semana y de ahí para que vuelvan ya no sabemos pero bueno eso lo vamos a ver más a futuro pero lo que sí es un hecho es que todavía van a faltar un montón de artículos destacados así que de momento pues no los vamos a ver todos estos que ya pasaron y bueno finalmente en este apartado de esenciales aquí ya nos dieron una pista que en este apartado de esenciales de lo que ya tenemos en la tienda personajes de skins todo esto que ya tenemos no se sabe si también se va a modificar aquí también yo les recomiendo que también compren todo lo que realmente les gusta porque no se sabe si van a cambiar van a mover o van a quitar estos personajes en donde dice diseños de personajes de skins todos estos artículos tampoco se sabe si van a quedarse o si se van a ir bueno estos artículos ya nos llaman mucho la atención no son artículos nuevos son artículos que también estuvieron antes de este sistema así que bueno también les recomiendo que aprovechen porque no se sabe si van a agregar más artículos en esta sección o simplemente los van a quitar o puede que los cambien a destacados no lo sabemos así que bueno aprovechen porque también pueden que quiten estos artículos esenciales aquí para hablar es un ejemplo acerca de los artículos esenciales y podemos observar una pequeña variante que es la de Kate Trashval es una variante totalmente nueva que pudimos encontrar pero la decidieron poner en el apartado de permanentes así que bueno habrá que checar si es una modificación o no pues lo más recomendable también es que pues traten de recolectar de obtener todo aquello que les llamó la atención así que bueno compañeros con esto concluimos este video vamos a hacer un nuevo análisis cuando entre la operación número 5 que pasó con estos artículos que son nuevos actualmente son nuevos obviamente cuando se actualice la quinta operación ya no van a ser nuevos ya su categoría va a cambiar y eso lo vamos a analizar a qué categoría van a cambiar así que bueno por eso se les hace la recomendación de que tomen en cuenta que todo se va a ir todo absolutamente todo se va a ir comentame en la parte de aquí abajo cuál fue tu diseño o cuál fue tu skin preferido artículos nuevos en esta operación cuál fue el que más te gustó y también coméntame de todos los artículos que ya habían salido que son esenciales y destacados cuál fue el que regresó y tú no lo pudiste comprar anteriormente o no lo pudiste desbloquear anteriormente cuál fue el que dijiste vaya no lo desbloqueé no lo compré antes pero al entrar a este nuevo sistema me lo di porque lo habilitaron con gear coins comentenme en la parte de aquí abajo así que bueno ya saben que se pueden suscribir a este canal para que estén al pendiente de todas las novedades nos van a seguir dando más novedades más modificaciones así que bueno bueno ya para despedirme le quiero mandar un saludo especial rápidamente a algunos miembros y a algunos suscriptores le quiero mandar un saludo especial a Valentín Redfield hermanazo un saludo gracias por apoyar cada video gracias por comentar estás muy constante en los videos agradece el apoyo tanto como miembro tanto como comentar en cada video también le quiero mandar un saludo especial a otro miembro del canal que también son muy antiguos están aquí apoyando el canal cada mes le quiero mandar un saludo especial a Incubus Poison hermanazos un saludo gracias por ser miembros del canal y bueno vamos a proceder a algunos saluditos con algunos suscriptores le quiero mandar un saludo a Josué Magaña Rueda también le quiero mandar un saludo especial a El Pica SB también le quiero mandar un saludo a Julio García Santiago que también es muy constante en los videos y finalmente le quiero mandar un saludo a una persona que me ha estado pidiendo saludos cada video a Miguel Reyes Martínez así que bueno un agradecimiento profundo por apoyar los videos por siempre dejar su like por comentar algo positivo por ser de los primeros gracias gracias vamos a seguir creciendo si viene una nueva operación de contenido así que bueno compañeros cuídense mucho yo les mando un gran abrazo y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!